No creo en la vejez, porque aunque los años pasen por encima de uno, yo creo en la vida, no creo en la muerte, creo que lo que llamamos muerte es solamente un paso de una vida a otra vida mejor, para los que sirven al Señor. Los que no le sirven al Señor, pero los que le sirven al Señor, pasamos de muerte a vida. Le doy gracias al Señor porque a los 21 años de edad me pudo ordenar la Asamblea de Dios como ministro. Y llegué de México a los 18 años, a los 17 años y medio, y estando en Nueva York, una hermana, que también era escritora de himnos, me llevó a la iglesia de Damasco para que conociera a alguien que ella conocía que tocaba buena la guitarra. Y yo salí de allí, de la iglesia donde yo estaba, en Manhattan, salí para el Bajo Manhattan, a la iglesia de Damasco, a conocer uno de los pastores mejores que he conocido, hermano, que vino a leerse. Y allí estaba William con su guitarra y otro hermano más, que luego formó parte del quinteto lírico cristiano, que Dios me permitió dirigir. El director en verdad era William, yo era un director de adorno, porque William era el que decía a la hora que nos íbamos a reunir, ¿qué íbamos a cantar y cómo lo íbamos a cantar? Y Dios, Dios nos vibraba de cometer un error cuando estamos ensayando. Porque, hermano, William, si yo cogía una nota muy baja, lo que me decía era, Tomás, que te pasa, tú estás rastrado, tú puedes hacer lo mejor. Esas son las cositas buenas que no se recuerdan. Peleábamos sanamente dentro de los ensayos, pero era una pelea santa por mejorar las cosas de Dios. Porque era un perfeccionista. Y gracias al Señor, le enseñó a ser perfeccionista. Porque yo cantaba para el Señor desde los once años, pero cuando Él me llevó a donde el hermano Juan Concepción, también músico, a conocer a Juan Concepción, Juan Concepción me dijo delante de Él, ¿y tú te crees que tú cantas? Y yo, yo canto desde los once años, Juan, y me dijo, tú no sabes cantar. Y yo me quedé mirando a William y me dijo, ¿atienden los pensados que estás diciendo? Y William no hablaba mucho, pero cuando decía algo, era algo que llegaba a la mente y al corazón de las personas. Y yo como que me enojé un poquito, pero él me dijo, si te lo más no te voy a enseñar. Igual Concepción me enseñó a vocalizar, a respirar cuando canto. Y me pagó seis meses en la Academia de Música y Canto. Y menciono esto porque fue a través de William que pude conocer a Juan Concepción y tener esa oportunidad de estudiar un poco de canto. Yo soy un buen músico, no me considero un buen músico, aunque la gente dice que yo soy tremendo. Pero cometía tantos errores y William me decía, bueno, tienes que practicar porque si vas a grabar conmigo, tienes que hacerlo bien. Y como yo quería cantar con él, pues, bendito el nombre del Señor, me esforzaba porque todo quedaba bien. Cuando realizamos el quinteto lírico cristiano, yo canté ese himno que dice, ¿Por qué te sientes triste y a ti tú? Y yo, cuando lo canté, me dijo, oye, tú canta, abuelo, yo quiero que tú cante conmigo. Y le digo, hermano, que hasta aquí, hasta el día de hoy, no he encontrado una persona que me haga una segunda voz como la que hizo William. No lo he encontrado, ojalá ahí, si aparece alguno, le he hecho mano rápido, pero es que no aparece. Yo creo que es que, lo que pasa es que, hermano, que solamente Dios hizo un vídeo en lujo. Y como él no va a haber otro, podrán venir invitadores, igual que de Tomás Cruz no va a venir otro. Bendito el Señor. Y después que Dios nos hizo tan bello, le doy gracias a Dios por haberlo conocido, tener un amigo como ese. Le doy gracias a Dios por conocer a Sofía, Sofi, como nosotros le decimos. ¿Verdad? Que, en una anécdota que le va a decir, yo cometí un error fuerte. No le voy a decir poco de error, pero fue un error. Y cuando cometí ese error, muchas gentes, de los que antes me amaban, dejaron de amarte. Me cerraron las puertas. Pero yo llegué a la casa de Willem y toqué la puerta. Y Sofía abrió la puerta, no sé si ya se acuerda. ¿Verdad? Nosotros nos estamos así de jóvenes como se nos olvidan algunas cosas. Y Dios, Tomás, tú aquí. Y Willem, aquí está Tomás. Y Dios, mándalo entrar. Y me acuerdo que Sofía me sirvió una buena taza de café con galletas. Y cuando todos me despreciaban, Sofía y Willem me dieron, esta es tu casa. Siempre somos tus amigos. Y volvimos a cantar. Y volvimos a grabar. Y fuimos a tantos lugares. Éramos el quinteto del momento. Bendito nombre del Señor. Después vinieron muchos que nos imitaban y todo. Pero el mismo Willem me decía, Tomás, muchos nos imitan, pero nadie nos iguala. Conocí sus niñas, pequeñitas. Y yo sí, gracias Sofía por aquella taza de café. Y yo le decía, cuando me servía la comida, yo le decía, él ya me ha pegado con la hinchuera. Porque ustedes la ven ahí, cocinó huevo. Y conocí su niña, pequeñita. Lo más grandecita era Ruthie, pero Ruthie tenía un carácter que, uy. Y las otras que estaban pequeñitas, ella es carmencita. Y yo siempre digo que carmencita misordina prefería. Porque cuando tenía como dos años, yo llegaba a ensayar con Willem. Y me sentaba en la rodilla enseguida y empezaba a buscarme los bolsillos, a ver si yo traía galletitas o dulces. Ahora no sé si voy a hacer mal en la rodilla. Porque me hago un dolor de rodilla. Bendita es el señor. Y le doy gracias a Dios porque se me habían perdido. Y cuando supe que estaba enfermito, no se acuerdo, creo que lo encontré. Creo que sí, un muchacho, un muchacho, digo, un muchacho de la edad mía, así. Fue a Puerto Rico y me dijo, Willem, estén enfermitos. Y está en Tampa. Y le envié a un cartel. No sé si lo recibió. Escribió una carta. Habló conmigo por teléfono. Y volvimos a cortar la comunicación hasta que nos encontramos con carmencita. Y yo le dije a mi esposa, es la sobrina que más quiero. Porque yo no me considero solamente amigo de Willem. Yo me considero hermano de Willem. Hermano en Cristo. Hermano en la música. Hermano en la composición. Nosotros grabamos juntos en la ciudad de Lente. Lindo del Señor, mi Dios. La flor de la vida. Quien como tu Señor. No puedo callar. El hombre y Dios. Bueno, son tantos los signos que grabamos. Bendito el Señor. Y en la carta que le escribí, que nunca me la contestó, no sé por qué. Yo le decía, vamos a grabar otra vez para dejar algo grabado para la posteridad. Porque la música que hay ahora en las iglesias, pues, no dice nada. No dice nada. Yo soy amigo, Señor. Gloria a Dios. Pero en la música que nosotros escribíamos. Lo digo con orgullo y con autoridad. Tiene el nombre del Señor. Y, pues, he tratado de meterme ahora en la música de ahora. A ver si, si, si. Pero es que no, no me, no caigo. Yo le dije, pues, voy a seguir escribiendo la música de ahora. De antes. Porque con esa música que muchos jóvenes desprecian hoy. Y que muchos pastores, por tener la iglesia llena, la desprecian. Eso es así. Pero esa, esa música del ayer, como le dicen. Yo no soy presidente del ayer porque yo es que vivo todos los días. Pero esa música del ayer es la música con la que se levantaron la mayoría de las iglesias pentecostales que hoy existen alrededor del mundo. Señor, bendito el nombre del Señor. Y todavía me gozo cuando puedo pasar por un lugar y alguien me dice, yo me convertí en un himno que usted escribió. Yo me convertí en un himno del malo, mire. Bendito el nombre del Señor. Para no tomarle mucho tiempo porque esto se acaba ahorita. Hoy voy a cantar un himno que escribí para la despedida. Digo desde la despedida porque yo sé que algún día, no sé si mañana, si el mes que viene, si el año que viene, si en diez años. No sé, no sé, no sé si pueda vivir mucho más tiempo, pero el tiempo que sea lo quiero vivir cantándole a Dios y predicando la palabra. No, no, yo no soy un ministro que se retiran, se cansan y se retiran. Yo me retiraré cuando el que me llamó a predicar me diga, ya, retírate ya. Pero yo mismo retirarme o estaré cogiendo vacaciones. Cristo nunca cogió vacaciones. Todavía no ha cogido vacaciones, todavía está bendiciendo a los que irán. Y quiero cantar el Señor, pasame la guitarra. No, no, nada, nada. Yo creo que Carmencita me dio, ve escribiendo algo porque yo creo que Pati se va. Y me pedía al hermano que me ayudara. Bueno, ya tengo que, que voy a cantar. Se titula, Volveremos a Cantar. En la tierra se ha formado un vacío que tan solo Jesús podrá llenar. Pues se ha ido con Jesús un buen amigo un amigo que nunca podré olvidar. Juntos caminamos en la vida Juntos a Dios solíamos cantar. Juntos a Dios solíamos cantar. Pero un día volveremos a encontrarnos para juntos volver a cantar. En la tierra en la tierra se va de la tierra. Sé que en la mansión delfield se ha ventiado. Juntos a Dios solíamos en la tierra. solo paz y gozo hallarás. Y en el descanso de la gloria, solo paz y gozo hallarás. Juntos caminamos en Navidad, juntos a Dios queríamos cantar, pero un día volveremos a encontrarnos. Para un tiempo volver a cantar. Todos los que aquí te conocieron, tu partida, hoy llorando estás. Pero te veremos en la gloria, donde con Cristo morando estás. Y te veremos en la gloria, donde con Cristo morando estás. Juntos caminamos en Navidad, juntos a Dios queríamos cantar, pero un día volveremos a encontrarnos. Para juntos volver a cantar. Cuando la iglesia suba las nubes, y que nos volvamos a mirar. Yo quiero que unidos le cantemos, al Señor que nos pudo salvar. Yo quiero que unidos le cantemos, al Señor que nos pudo salvar. Juntos caminamos en Navidad, Juntos caminamos en Navidad, Juntos caminamos en Navidad, pero un día volveremos a encontrarnos. Para juntos volver a cantar. Pero un día volveremos a encontrarnos para un distinto volver a cantar. El hombre es su padre. Yo sufro la partida de Willy, aunque lo voy a volver a ver, pero sufro porque va a pasar un tiempo sin irnos. Pero yo les pido que mantengan mi oración a mi esposa y a mí. Tengo un ministerio que llevar. Bendito el nombre del Señor. Y les pido a aquellos que ya están avanzados en edad como nosotros. Yo tengo 82 años. Aunque yo habido la rebelión de los 28 años. Pero yo quiero que aquellos que están en el C.H. Rocket, hermano, no se da ni una pulgada a mi enemigo. Manténgase fuerte en lo que usted ha creído. Porque la venida de Cristo estaba fuerte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!